Atención, emprendedor. Potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Estamos con el congresista Jorge Martí Corena de La Bancada Perú Bicentenario. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y bueno, son días, entendemos, decisivos, ¿no? De mucha conversación, de mucho pacto entre las diferentes bancadas. Porque hay que recordar, estamos en un congreso muy fragmentado, además. Yo ya no sé cuántas bancadas hay, pero son diversas, al menos más de 10 en este momento. Lo que hace mucho más complejo, no difícil, pero complejo poder llegar a determinados acuerdos, sobre todo cuando se trata de tener la mesa directiva. En Perú Bicentenario, ¿han tomado algún acuerdo? Bueno, primero, para agradecerte la invitación y que me permite, digamos, exponer la posición, al menos en estos momentos que tiene Perú Bicentenario. Hasta el momento, nosotros no hemos tomado, los seis miembros que integramos Perú Bicentenario, todavía no hemos tomado una decisión definitiva con respecto, digamos, a nuestra posición, a las nuevas mesas directivas. Pero ya hay una situación que hemos venido manejando al interior, gran parte de los integrantes de Perú Bicentenario. Dada la situación de rechazo que tiene el Congreso, digamos, por las situaciones de confrontación que se ha tenido, dada, digamos, la productividad de leyes que no han reflejado la necesidad de resolver los temas del país, obliga a tomar otra actitud, y eso lo hemos señalado. ¿Qué implica esa otra actitud? Impulsar una mesa multipartidaria que estén todos los representantes, incluido la izquierda, y en esto señalo con claridad, no hay ninguna situación de Perú Bicentenario de querer imponer un candidato, sino buscar dentro de la izquierda un candidato que refleje, digamos, ese compromiso. No a un compromiso como se ha estilado en la política, no a un compromiso de beneficio de bancada, de beneficio de poder, de cota de poder, sino en estos momentos obliga a que sobre la mesa haya una agenda, una agenda que resuelva los principales problemas del país. Y uno de los temas es la inseguridad ciudadana que vive hoy día el país con los altos índices de criminalidad en los que hoy día nos encontramos, obliga a actuar articuladamente todos. Por ejemplo, ustedes estarían dispuestos... ¿Cuántos votos tienen en Perú? ¿Cinco votos? ¿Cinco votos? Es importante en un Congreso fragmentado. ¿Estarían dispuestos a ir en una eventual mesa directiva con Fuerza Popular, con Avanza País, y sumar sus seis votos para integrar esta mesa multipartidaria? ¿Es decir, ir con lo que se podría considerar la derecha del Congreso? Yo le voy a responder, porque esto tiene que ver con el compromiso que hemos asumido cuando hemos sido elegidos, para que no se confunda cuando uno va a tomar una posición. Yo he sido elegido por ICA, represento, digamos, a tratar de resolver los temas que tiene ICA, y por lo tal estoy obligado, en todo lo que tenga vinculado a mi trabajo en el Congreso, debe estar sujeto a eso, no a consignas partidarias o consignas de individualismo, digamos, como los líderes políticos. Porque muchos dirían, usted fue elegido, entró por Perú Libre, y dirían, oye, ¿cómo el congresista, yo voté por el congresista Martín Corena, de Perú Libre, de ICA, y está yendo a una mesa directiva con Fuerza Popular, o con Renovación Popular, que no representa mi pensamiento, mi enfoque de la vida y de la política? Así es. Ahí viene la figura. O sea, nosotros tampoco planteamos que en estos momentos Fuerza Popular pueda liderar una mesa directiva. Y por eso le hablaba yo al inicio, que aquí tiene que haber una voluntad de desprendimiento. Algo que he aprendido, yo soy profesor universitario, que no necesita estar en el cargo para impulsar, digamos, algún proyecto que beneficie colectivamente a un sector social. Entonces, en razón a eso, tiene que haber desprendimiento. Hemos visto los errores en los que ha incurrido el Congreso, y por lo tanto, busquemos a los mejores. Yo, inclusive, como vocero, en el momento de la crisis más alta que hemos tenido en la época de Pedro Castillo, a raíz del enfrentamiento que había del legislativo con el Ejecutivo, en una junta de portavoces, yo señalé, para salir de la crisis había una salida política. Y la salida política partía de la necesidad que la mesa que estaba siendo cuestionada, la mesa directiva, renunciara a los cuatro miembros de la mesa directiva, y se recompusiera con una mesa directiva multipartidaria, que esté en todos. Y eso obligaría al Ejecutivo, que en este caso, Pedro Castillo, a exigirle que en ese momento planteaban la renuncia de Bex y Chávez como primer. Si tú no haces un cambio, no internalizas, digamos, una situación que te dé autoridad para poder negociar con el Ejecutivo, no lo vas a poder hacer. Entonces, si le logro entender, ¿ustedes no tendrían problema de integrar una mesa con la derecha en el Parlamento como fuerza popular, no hacemos más a país? Si eso reflejaría un compromiso donde se pongan en agenda los principales problemas del país, que se toquen los temas. Hay temas que han sido postergados. En la lucha contra la corrupción, por ejemplo, hay proyectos de ley que no han sido considerados a efectos de que refleje que sea la voluntad del Congreso. Ustedes mismos, en su trabajo que han desarrollado, han estado vinculando el comportamiento de muchos congresistas con proyectos que han generado lobbies, digamos, para la empresa privada. Entonces, todas esas situaciones tendrían que clarificarse. Pero no es que se acepte, sino que tiene que haber compromisos serios que se traduzcan en documentos. Y ahí cómo hacemos, porque usted lo mencionó muy bien, la siguiente mesa directiva, cómo debería abordar, por ejemplo, este tema de los mochasueldos. A ver, en la cuenta ya llevamos 10 parlamentarios de diversas bancadas y de los cuatro casos que se vieron en la Comisión de Ética, los cuatro fueron blindados, hay que decirlo con todas sus letras. El último caso del congresista Jorge Luis Flores Zancachi de Acción Popular, donde se le escucha hablar del 10%, el 50%, 250 mil dólares. ¿Cómo abordamos? Porque usted es consciente que la población los detesta. Ahí viene la situación, el desprendimiento que deben tener las bancadas, porque eso le resta autoridad como para decir, yo garantizo, digamos, unas decisiones democráticas en todos los temas, no solamente el tema de la lucha contra la corrupción, el tema de las necesidades que tiene el país, sino en el tema también de control político que se debe hacer con sus propios integrantes de la bancada. Yo tampoco no comparto. Esas son situaciones que han generado un daño a la imagen del Congreso y nos incluye a todos. En razón a eso yo he tenido una posición bien clara. Frente a eso yo tampoco votaría por blindar o por proteger. Yo no soy partidario de ese lenguaje de otorongo no comió otorongo. Creo que lo que hemos llegado es a tratar de ser diferentes a los congresistas que hemos tenido en el pasado. Ese ha sido el compromiso. Me queda claro más o menos algo. Todavía hoy, 21 de julio, nada está dicho para la mesa directiva. Hasta el último día que se lleve a cabo la elección, creo que existe la posibilidad, si es que queremos, queremos recomponer la imagen del Congreso, tiene que haber esa voluntad. Ustedes tienen un candidato, digamos, Guido Bellido está con ustedes. Guido Bellido ha sido premier, es un político también que ya se ha vuelto muy curtido. ¿Sería su candidato natural a la mesa directiva o no? En la bancada no hemos visto eso, pero muy bien cualquiera lo pudiera asumir con el compromiso que les señalo. O sea, con el compromiso de trabajar por el país, no en el compromiso de generar espacios de poder. Porque ahorita lo que se ha visto en los congresos anteriores es qué comisión me das a mí, qué comisión yo tengo. Eso es lo que se negocia permanentemente en el Congreso. No solo en la mesa directiva, sino en las comisiones. Pero ahora la situación del país obliga a cambiar esa práctica. Obliga, porque aquí me garantiza a mí que los votos que hoy día... Yo le digo, a ver, es una de las preguntas que he planteado. Si yo tomo un compromiso en estos momentos por una persona X de una bancada, con los comportamientos que usted ha señalado, que individualmente hay en cada bancada, con congresistas que están siendo cuestionados en la Comisión de Ética, ¿qué garantías tengo yo que eso sea sostenible para los compromisos de proyectos de ley que beneficien a la población? ¿El adelanto de elecciones todavía es una posibilidad, cree usted? Eso está ahí en la mesa de nosotros. Yo, como congresista de Perú Bicentenario, como vocero, planteamos también que estamos de acuerdo con un adelanto de elecciones, pero con una cierta seguridad en que, en los pocos tiempos que se haga, se trabaje, se transforme en reformas que ayuden a resolver los temas del país. Pero no en base a componendas, ni a cálculos políticos partidarios, porque yo también tengo mis dudas. Después, imagínense, un adelanto de elecciones, ¿quiénes vendrían? El anterior Congreso, que también fue vacado. Justamente vendría el nuevo presidente de la mesa directiva. Exacto. Entonces, el tema va por ahí. Entonces, yo también soy partidario, y en esto sí les pido a ustedes, que no generalicemos el comportamiento de los congresistas. Solo para terminar, el gobierno, el Ejecutivo, acaba de observar la ley de colaboración eficaz, que ponía candados a la colaboración eficaz de alguna manera. ¿Tiene alguna apreciación sobre ese tema? Yo, por ejemplo, yo voté a favor de eso. La colaboración. Pero ahora revisando, internalizando, digamos, el problema de la inseguridad, he visitado el Ministerio del Interior, he visitado otros centros vinculados, digamos, al tema de seguridad, y he podido constatar que realmente eso no debe proceder. Ah, ya. Ahora, digamos, está a favor de que eso se archive ya. No, no. Si hay que modificar, que se amplíe el tiempo. No que se recorte el tiempo. Que eso permitiría, de alguna manera, facilitarle a quienes realmente han tenido poder. Porque usted sabe muy bien, si en el tiempo que tiene señalado la ley, tú no has logrado sacar la información, prácticamente se archiva y se cae. Exacto. Y quienes se benefician... ¿Quiénes son los que tienen capacidad de alargar procesos judiciales? ¿Son los que manejan dinero? ¿O tienen influencia en el Poder Judicial? Una importante reflexión, entonces. Eso, a raíz de las conversaciones que ya he tenido con las personas que viven el problema. Y eso es lo que he recogido. Y también apunta a una propuesta que yo voy a presentar al inicio de la legislatura, que tiene que ver con el tema de seguridad ciudadana. El tema de seguridad ciudadana debe ser un compromiso responsable de muchos actores. No es solamente el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Poder Judicial. Hemos visto un claro ejemplo que ustedes también lo han señalado, como a raíz del abatimiento del delincuente Cris. Maldito Cris, claro. Los dos que fueron detenidos fueron liberados. Fueron sueltos. Y al inicio se tiraban la pelota como que la policía... Investigando, no es la policía, es el mismo Poder Judicial, la Fiscalía. Entonces, esa situación tenemos que superarlo. Y eso significa que tengamos que trabajar todos en un problema tan importante como es el tema de la seguridad ciudadana. Muchísimas gracias, congresista. Vamos a ver cómo se dan las negociaciones en los próximos días. En realidad, entiendo que tienen hasta el 26 de julio para definir justamente las candidaturas. El congresista Jorge Martí Corena, de la bancada de...